No sé qué tienes en la mirada, que cuando yo me acerco No puedo encontrar las palabras que digan lo que siento A todas horas en mi cabeza, sonriéndome te encuentro Cierro los ojos cuando me besas y luego me despierto Eres todo lo que yo busqué para mí, la protagonista de mis sueños sin fin Imagino que nos abrazamos a quitar el mar Y miramos desde una montaña todo el fin ¡Pero la hemos cumplido! ¿No, chicos? Y llegaron tres bebidas hermosas que se llaman Cocón, Camila y Blacky ¿Cómo se sienten de hoy ganada 500 pesos? Muy emocionados ¡Felices! ¡Felices para las croquetas! ¡Eso! ¡Un ladrido cuando venga! Bien, pues en este momento nuestros amigos van a hacer entrega de los 500 pesos de PM En este momento ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!